Reapareció Jorge Rivero. ¿Tú te acuerdas de Jorge Rivero? Pero, ¿cómo no? Jorge Rivero. Sex symbol, ¿no? De los setentas, ochentas, ¿no? Desde los sesentas empezó este señor. De los pocos sex symbol masculinos. Mujeres tenemos muchísimas que mencionar desde la vida. Yo creo que este se comió en los setentas a todos, ¿no? Aunque Andrés García diga que es la última leyenda, yo creo que no. Que este señor es el de la leyenda. Yo también creo que es Jorge. Porque este señor marcó el cine de ficheras, que es un género en cine. Y trabajó en Hollywood. Y trabajó en Hollywood, la raza y varios. Sí, yo también voy por Jorge Rivero. Y luego aparte hizo un montón de telenovelas, ¿no? Pues, ¿qué crees? Mira, aquí lo estamos viendo desde hace años, ¿no? Cuando la gente veía sus películas y, bueno, lo amaban y todo. Pues desde hace años no trabaja, ¿no? Desde hace años está retirado. Está en Los Ángeles, en L.A. Y entonces reapareció en una imagen del corresponsal de Televisa, Juan Manuel Navarro. Que está ahí en Los Ángeles y se tomó una fotografía con él, una selfie. Aquí lo estamos viendo, el señor. Y, bueno, pues así luce a los 84 años. Muchas personas empezaron a criticarlo. Y yo decía, ¿qué en esa edad tienen de querer denostar a alguien de la tercera edad? O sea, tiene 84 años y... Diría Lucero. Y... Mira, pero tiene todo su pelo. A esa edad es tan complicado tener todo el cabello, ¿no? Pues sí, además... Aparte toda su vida hizo ejercicio y pues sí, se nota un señor conservado, ¿no? Ahora, la diferencia del hombre y la mujer en este caso, la mayoría de los hombres de la farándula no se tocan mucho la cara. Es raro el que se la ha tocado. Ahora sí. Ahora sí. Pero... Pero... Antes no. Antes era... Sí, pero el Botox y esas cosas... Pero es de las generaciones más nuevas, ¿no? Sí, por eso digo que ahora sí. Por eso digo que ahora sí. Sí, estos señores no. Entonces, pues por eso lo vemos al natural. Lo vemos como un señor de 84 años, tal cual. Este... Pero bueno, sano, ¿no? Alegre. Está muy contento siempre que... Da entrevistas, siempre está como muy feliz. Es que toda su vida hizo ejercicio. Entonces, el ejercicio es por las endorfinas a todo lo que da, las de la felicidad, ¿no? Y yo creo que sigue haciendo ejercicio, ¿no? Y luego son bien crueles porque en las redes, en Twitter y así, ponían... A ver, ¿quién luce más o menos mejor? No sé. Y ponían a Jorge Rivero con Andrés García en sus últimas fotos. Entonces, eso está muy... Ajá. Pero bueno, pues Andrés está muy enfermo. Andrés está con cirrosis. Entonces ponían a los dos.